Parece que ya tenemos vacuna para el coronavirus y que esta tiene una efectividad del 90%, o por lo menos así lo anunció el día de ayer, lunes 9 de noviembre, la farmacéutica Pfizer. Después de que esta compañía lo anunciara en una alocución con CNBC por parte de su CEO, los mercados explotaron y vimos acciones que saltaron 15, 20, 30%. Muchas personas todavía no se enteran, así que les contamos esta historia rápidamente. ¡Comenzamos! Este pasado lunes los mercados financieros alrededor del mundo nos ofrecieron un salto enorme hacia arriba en la cotización de acciones de todo tipo, especialmente después de que la farmacéutica Pfizer y la también farmacéutica alemana BioNTech anunciaron que su vacuna contra el coronavirus fue más de un 90% eficaz en prevenir el coronavirus, entre aquellos que no presentaban infecciones previas, alabando este desarrollo como un gran día para la ciencia y también para la humanidad. Esto en palabras de su CEO, Albert Borla, decía él mismo que creemos que se puede ver la luz al final del túnel y esto lo dijo en una entrevista con la CNBC. Continuaba diciendo Albert Borla, creemos que este es probablemente el avance médico más significativo en los últimos 100 años, si se tiene en cuenta el impacto que tendrá en la salud pública y la economía global. Este anuncio llega justo cuando muchas farmacéuticas y centros de investigación alrededor del mundo luchan por entregar una vacuna segura y eficaz que ayuda a poner fin a la pandemia provocada por el coronavirus que ha cobrado más de 1,2 millones de vidas en todo el mundo. Los científicos esperaban una vacuna contra este virus que fuese al menos un 75% eficaz, mientras que el asesor de la Casa Blanca sobre este tema, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que un 50% o 60% de eficacia sería más que aceptable. Pero en el caso del desarrollo médico presentado por Pfizer, esta eficacia llega hasta el 90%. Se necesitarán dos dosis y sus efectos benignos de cobertura llegarán después de 28 días. El hecho es que los mercados parecen estar descontando un mundo post-coronavirus. Recordemos siempre que los precios de cotización en bolsa no descuentan el pasado y tampoco descuentan el presente. ¿Cuál es el presente? Crisis económica, confinamiento, cierre de la economía. Pero los mercados no descuentan el presente, los mercados descuentan el futuro. Y el futuro, según el CEO de Pfizer, es que el próximo año y tan pronto como este cierre de 2020 y el primer trimestre del año 2021, tendremos las primeras dosis de un tratamiento que ha mostrado un 90% de eficacia sobre una población de 44.000 personas, que ha sido la cantidad de voluntarios que se ha sometido a las pruebas para este fármaco. El mundo y los mercados financieros están descontando el futuro y ese futuro es post-coronavirus. Como lo acabamos de decir, Pfizer parece que ya dio con la clave para la lucha contra el coronavirus y parece que este fármaco que dicen haber desarrollado tiene una efectividad superior al 90%. Algunos expertos indican que incluso una efectividad entre el 40 y el 60% sería aceptable. Por ejemplo, la efectividad de la vacuna contra la gripe es del 60%, no es del 90%. Por lo que este anuncio de Pfizer supera cualquiera de las expectativas, no solamente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo que es la lucha sanitaria contra este virus, sino también porque cambia de manera dramática el entorno macroeconómico, o mejor aún, cambia de manera dramática las expectativas que tenían los agentes económicos acerca de la evolución de diferentes sectores y de diferentes empresas. Pero aquí lo principal es lo siguiente, primero intentar entender lo que está ocurriendo. Segundo, ya tenemos este trasfondo fundamental que es el anuncio de Pfizer y que cambia las expectativas respecto a la evolución, tanto en el corto como en el mediano y como en el largo plazo, de algunos sectores y de algunas empresas. Muchas de ellas que han sido las grandes perdedoras de todo esto, como son las aerolíneas, los cruceros, los parques de diversiones, los hoteles, incluso los alquileres vacacionales o los alquileres o la renta de autos, etc. Muchas de ellas han sido muy perjudicadas y realmente es que no teníamos fecha para volver a una, entre comillas, nueva normalidad. Pero con el anuncio de Pfizer, realmente que es muy positivo, muchos de estos sectores que no tenían fecha de apertura, sí que en este momento comienzan otra vez a hacer presupuestos, porque muchas variables ahora se comienzan a manejar con algo de certidumbre. Recordemos lo siguiente, los mercados están llenos de dinero y muchos activos de estos, de estos sectores que acabo de mencionar, están infravalorados. Pero ahora, si el mercado, que el mercado empieza a oler que el final de esta pesadilla podría estar más o menos cerca, muchos inversionistas, muchos operadores, muchas grandes fortunas, muchos fondos de inversión, intentarán posicionarse a unos precios que todavía consideran atractivos. Y esto es lo que nos permitiría observar o llegar a la conclusión de que los precios podrían saltar incluso un poco más. Pero atención, cada activo debe ser valorado de manera particular. Recuerden que nosotros pagamos precio y recibimos valor. Y esto lo que quiere decir es que el precio que pagamos es una clave o es una de las variables más importantes para tener éxito en las inversiones. No vale pagar cualquier precio. Si una acción saltó el día de ayer 40%, seguramente comprar con un 40% de su vida en un día, seguramente no es buen negocio. Esperar el retroceso, manejar la calma, actuar de manera desapasionada y tener en cuenta que estas volatilidades con frecuencia intentan regresar hacia el promedio. Mucho estudio, mucho entrenamiento, mucho control emocional, porque esto tiene que ser completamente desapasionado. Y de esta manera creo que será mucho más fácil encontrar las oportunidades. Si quieres ir por este camino de entender un poco mejor cómo funciona la bolsa, yo te sugeriría, por ejemplo, realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos. Aquí debajo te dejo el enlace. Los solicitas y nosotros te lo enviaremos al correo electrónico. La mejor manera de aprender a identificar oportunidades es con conocimiento y comprendiendo cuáles son las variables que debemos dominar para tomar mejores decisiones. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Vamos a compartir cosas muy valiosas a través de este medio, entonces activa la campana para que no te pierdas las notificaciones. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.